El Valle del Cauca tiene alrededor de 100 humedales, básicamente todos con el eje articulador del río Cauca. Los humedales son sitios supremamente importantes. Tenemos en mayor humedad la Laguna de Sonso en el centro, en el corazón del Valle del Cauca, que es un sitio que ya ha sido incluido dentro de los humedales definidos como sitio Ramsar. Es la Laguna de Sonso y 26 humedales más del Valle del Cauca. Y en ese plan de acción tenemos que ver con temas relacionados con la conservación del recurso hídrico, la protección del suelo, la protección de la biodiversidad, la calidad del aire, facilitando que estos humedales sean sitios o ecosistemas estratégicos donde vienen aves del Norteamérica. Bueno, los humedales han sido sitios que han sido administrados en cierta manera por las comunidades aledañas. Tenemos muchos conflictos en los humedales debido a la ampliación de la frontera agrícola. Sin embargo, hemos realizado muchos convenios con organizaciones ubicadas en sitios muy cercanos a los humedales con quienes hemos tenido actividades de vigilancia, de limpieza, de educación ambiental. En ese sentido, estamos y seguiremos trabajando con estas comunidades para que cuidemos todos estos ecosistemas estratégicos que son de mucha utilidad para la región y para todo el país. Mi nombre es Rubén Darío Materón, director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC.